...es disponible en español en la educación de la discapaculosis. Bajo procedimiento de urgencias, espera que va a ser aprobada el próximo domingo 22 por la Cámara de Judiciales el proyecto de ley y el arresto de los registros indispensables para el cierre de la... ...de la electricización financiera, que solo será activado si no se consiguen los superadiclinarios establecidos de la economía nacional. En la reunión fue el parmónico también la eminente deliberación sobre la deuda griega. Según fuentes gubernamentales, en el Eurogrupo del 24 de mayo apenas pertenece. ...entorno seguro de inversiones. A partir de hoy se da comienzo los trabajos de construcción del gasoducto. Uno de los 10 mayores proyectos actualmente en curso a nivel global. A partir de hoy se da comienzo los trabajos de construcción del gasoducto.